El Senado de la República tiene que hablar por la entidad frente a la Federación y en su arista económica tiene que hablar por los productores de la entidad frente a la Federación luchando con ellos por recursos, por atención, por programas. Me parece que hay un sesgo histórico que es tiempo oportuno de recorrer y de reconocer. Junto con don Víctor Aquinoi, un saludo afectuosamente, Lupe que está también por aquí, todos mis amigos que vienen de toda la región, hacer causa y frente común por la Huasteca veracruzana. Darle al norte de Veracruz el lugar que tiene en términos de aprecio y de respeto y que ese aprecio, que ese afecto y que esa jerarquía se vea en el presupuesto y en las acciones de gobierno. Ese es el compromiso del Senado de la República esta tarde aquí en Pánico frente a todos ustedes. Es un honor recibir con ustedes, gente buena, gente de trabajo, que tanto y también hablan por Veracruz, por la zona norte de Veracruz. Muchas gracias.